Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Norbertar. Mi nombre es Eliseth. Soy de la cooperativa Braille Tribeca. Ofrecemos limpieza residencial y comercial a los condados. Soy una mamá de cuatro niños, no tengo familia. Es una gran oportunidad ya que eliges tu propio horario, tus propios días y puedes estar más tiempo con tu familia ya que en otras compañías no te brindan esos servicios. Ponemos nuestras propias reglas. Somos trabajadoras y dueñas. Soy madre soltera y mis hijos dependen de mí. Quiero que ellos vean que sí se puede, que ellos como jóvenes pueden lograr más cosas en este país. Al principio tenemos talleres, informaciones, nos preparan lo suficiente para ir a realizar nuestro trabajo. Siempre trato de hacer lo mejor que puedo porque siempre pongo mi trabajo como me gustaría que me lo hagan a mí. También me sirven a mí para aprender cosas de negocios, cómo hacer mi negocio, cómo manejar mi negocio. Lo que yo me ganaba en una semana aquí no lo ganó un día en una limpieza y eso, ¿verdad? Cuando yo vi esa diferencia tan grande, entonces para mí fue algo, me quedé fascinada y en odia que no me saca nadie. Terminamos un trabajo y yo a veces digo, oh, no lo puedo creer. Se quedó, quedó muy bien. Espero que la señora se quede, o esta persona se quede satisfecha con mi trabajo y que me vuelva a llamar. Y gracias a Dios me ha pasado eso, que me dicen, oh, yo te voy a llamar otra vez. Y he tenido clientes que se quedan conmigo y me da mucho gusto. Bueno, el proceso de la cooperativa ha sido un proceso de equipo, de trabajo, de dedicación, de esfuerzo. Al crecer, nosotras, Riley crece. Y al revés, creo que si Riley está muy bien, nosotros vamos a crecer también. Me motivó el crecimiento como persona, ya que esto es un país de oportunidad, de donde cual uno tiene que aprovechar cuando se le presentan oportunidades así. Para mí ha sido más que un crecimiento, también ganar un buen ingreso para la familia, para poder seguir saliendo adelante. El proceso ha sido, la verdad, ha sido difícil, pero le hemos puesto, y también yo le he puesto mucho empeño, mucha dedicación. A veces he fallado, pero trato de corregirlo y me han impulsado las personas que están detrás de nosotros. Y ellos son los que nos han enseñado a seguir con esos tropiezos que nos han dado, seguir adelante. Cuando llegué aquí, estaba en una situación bien difícil. Y mis hijos también. Y ahora hemos visto más claridad en nuestro camino. Mi meta es seguir creciendo con mi compañera, tratando de dar lo mejor de nosotros, el empeño, el esfuerzo, la dedicación. Para la cooperativa, pues, que tenga más trabajos, más responsabilidades, creo yo, porque mientras haya más trabajo, hay más sueños para todas las miembras, para todas las dueñas de cooperativas, ya que podemos ver nuestro futuro más adelante. Como los aritos volar solos y sin que nadie nos diga, por aquí no vayas, por aquí no. Como ha cambiado mi vida, créanme que para mí ha sido un sueño. Un sueño en el cual no quiero salir. Un sueño en el cual no quiero salir.